En realidad, un restaurante no es solamente el edificio, sino también la comida. Nosotros tenemos una cocina, es como un bistro gastronómico, no es alta gastronomía, podemos trabajar en productos sencillos, de temporada, como los hongos, en la Nueva Carta hay como 4 o 5 platillos tradicionales. Este restaurante fue el sueño realizado de un gran amigo mío, que si ustedes saben se llamó Fernó Gutiérrez. Él pensó hacer un pedacito de Francia en México y lo logró. ¡Bienvenidos a la comunidad!